Estamos en ocupación hotelera, nosotros tenemos una ocupación promedio del 57 por ciento, en este momento tenemos en Puebla una ocupación del 4 por ciento, teniendo aproximadamente 150 hoteles y moteles abiertos, única y exclusivamente. Los empleos, según el IMSS, se ha perdido en todo Puebla 2.700 empleos, cosas en las que no estamos de acuerdo nosotros, nuestros números van mucho más arriba. Hemos tratado de no perder empleos en el sector turístico, por ahora lo hemos tratado de mantener, pero sabemos que no va a poder, vamos a poder seguir subsistiendo, tarde o temprano vamos a tener que sacar gente si esto continúa así, es más, les puedo decir que esta semana no tenemos dinero para pagar las rayas, por eso estamos ante ustedes aquí dando la cara. Señores, no tenemos dinero para pagar las rayas, no tenemos dinero para pagar las rentas, no tenemos dinero para pagar la luz, no tenemos dinero para pagar los impuestos y nadie nos está perdonando nada.